Buenas noches jóvenes, gracias por conectarse. Estamos en la semana 7 del 21 de abril para el curso de evaluación de proyectos en nuestra querida universidad ULP en la ciudad de Quillabamba para todo nuestro querido Perú. Les saluda la maestra Erick Espinosa con estudios en este caso de contabilidad, finanzas y docencia universitaria. Muy feliz de poder colaborar en la formación académica de los jóvenes, asesor y consultor en temas tributarios, contables financieros laborales, experiencia en emprendimiento de mediana, pequeña y gran amplia, sobre todo ahorita en el tema de pandemia. Estamos reestructurando la formación de empresas. Catedrática en finanzas, tesis e investigación, colaborando diariamente. La asistencia, en este caso la clase siempre empieza, tolerancia 10 a 15 como siempre y posteriormente se podrá participar. Por favor, no falten más de cuatro sesiones. Tenemos clases jueves, 8 de la noche y viernes 5 de la tarde en adelante. Entonces, no falte por favor, que las faltas en este caso afectarían en su participación. Vamos a ver en este pequeño momento un pequeño extracto para que podamos viabilizar esta primera parte. Voy a abrir entonces un ratito. Voy a abrir entonces un ratito.